En esta provincia muy conocida, caracterizada con gran reputación por su riqueza y por su biodiversidad y la riqueza de la fauna marina y es la razón por la que estamos aquí esta mañana. Creo que tenemos un gran desafío que es el de conciliar la economía con el planeta. Si no hacemos nada, las proyecciones son muy claras. En el 2050 tendremos más plásticos que peces en nuestros océanos. España lo tiene por un doble motivo. Lo tiene porque naturalmente, como los demás, compartimos ese interés en el clima y en la conservación de los recursos. Pero además porque muchas de las empresas argentinas que están pescando en esta zona y que contribuyen con muchos recursos a la provincia de Chubut son de capital, de capital español, como saben ustedes. Y una parte de esos capitales están dedicados a la pesca. Aportar nuestro granito de arena también, yo creo, en dos dimensiones. Una, y también se mencionó anteriormente el tema del compromiso y la continuidad en la acción. Y entonces de nuestro lado venimos trabajando tres décadas acá con nuestra contraparte en la provincia de Chubut en temas de diversidad biológica marina, en temas de plan de manejo de zonas costeras, patagónicas, de sistemas inclusive jurisdiccional de área protegida que contribuimos a crear en su momento y en los planes de mitigación y adaptación al cambio climático para dar algunos ejemplos. Una cartera justamente cuyos objetivos es conciliar la actividad económica y el tema ambiental y social. Es un día muy festivo porque es un proyecto que ya viene hace un año y medio planificándose y poder hoy tener la concreción de la firma del convenio. Es muy importante para poder seguir avanzando y poder ejecutar el proyecto. Cuando somos tantos actores y tantos actores que intervienen, hay que poder tener una gobernanza efectiva en la ejecución de la gestión. Además de que nos están brindando asistencia técnica, que para nosotros es muy importante, también vamos a recibir equipamiento para poder ejecutar el proyecto.